Se apoya con sus compañeras y viene la salida de parte de Rayadas, con la capitana siempre buscando a ella. Detrás del medio campo, se bota de Ciré, le regresa Rebeca, ahora buscan a Dani Solís. Llega el cabezazo oportuno de Romero, bajan, ¡foul! Lo marca el asistente número dos, sí, Edgar de Luna y también lo justifica bien Itzel Hernández. Hay oportunidad para Rayadas, está tendida ahí Ale Calderón, incluso hay amonestación, Profeturro. Sí, que la verdad no sé si a lo mejor por la fuerza. China García, él va a encontrar profundidad, serve para Ale Calderón, es de Ciré la que va a mandar el centro, Dani Solís. Metió la pierna, quedó un poco larga, no logra conectar de buena manera atrás el centro del arquitecto de Ciré, se la pierde la Rayadas. Qué bonita jugada, desde el medio campo que hacen la pared para dejar afuera a una jugadora Mazatlán, después el pase filtrado, el centro. Ale Calderón, peco del área, al sector de la derecha, mira el centro de Ciré, no logró conectar, salió Ubaldo también. Hubo un choque con una compañera, queda tendida Londra Ubaldo, pero de Ciré no logró decirle que sí a la pelota. Mandarla a las redes, marcar el primer gol, quedó tendida. Saludos, arriba mis rayadas, Luis Gerardo, Bustamante Lisbeth, acá en Monterrey. Bicicletas de la China García, una, dos, interioriza un poco el juego, le deja decir, ¡eh! Después viene en el contrarrebate, falla la oportunidad, las rayadas parecían que abrían el marcador, sin embargo. Le quedó un poco alto el esférico, él la manda por encima, ¡qué oportunidad de oro! De nuevo cuenta, parece que bota la pelota, le queda decir, ¡eh! ¡Gol! ¡Gol de rayadas! ¡Ya era mucho profe Turru, el arquitecto no perdona! Ahí está el primero en casa, frente a Mazatlán, dejaron botar, es esférico, peligro, peligro, que no desaprovecha. De Cire Moitsibáez, una mala salida, la pelota la dejaron botar, metió el cuerpo, De Cire de pierna zurda, adentro, uno por cero. Aquí viene Cristina Bulknero, dentro del área, sirve para Daly Solís, Oscar de Cire le queda, Ailina Avilés se encuentra, ¡de Cire! ¡La pelota a un lado! Sarón, saludos Sarón. ¡Vamos rayadas! Y Planis Cali también, ¿no? Aquí puede ser Cristina Bulknero, ¡de Cire! ¡Se perdió el segundo! Intenta abrir el juego, le queda en zona de rebote a Rebeca Bernal, se acompaña con su compañera, ahora viene María Sánchez, tres cuartos de cancha, a quien le deja el esférico, esta puede ser, Dania, sirve, Bernal, por un lado. Vamos a ver a dónde va ese esférico, la china se mueve a segundo poste, Bernal, dos botes, cuidado, ¡gol! Gol de rayadas, apareció la joya de la cantera, Ailina Avilés, Alondra Ubaldo le deja un bombón dentro del área, chica. Nadia Solís, corredor de la izquierda, va a venir el centro, esta es de Diciré, rebate, contra rebate, ¡gol! Gol de la china, Diana García, dorsal número 22, le quedó el contrarremate después de que la agarró de volea, Diciré, aparece la china, García, a las redes, tres por cero. Saludos a toda la raza que nos está siguiendo, que la están pasando bien. De nuevo a cuenta viene Cristina Bvlug, con la larga zancada logra llevarse a su rival, corredor de la derecha, el centro es bueno, la china, adentro, ¡gol, gol, 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 gol! llegó el cuarto de rayadas con una gran zancada de cristina burke road está haciendo añicos a la defensa de las cañoneras diagonal le queda la china manchón penal no perdón chihuahua recupera bien ya milen franco sirve para alejandria godinez y de inmediato llegando al minuto número 45 dice itzel hernández no hay tiempo para más en las rayadas las campeonas la número uno de este país